Hay momentos importantes, hay un hombre Pero no, 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 no podí No podí llegar a la escuelita carrusel La escuelita mundial que en realidad se llama Chapultepec Bueno, esta de los valores también, pero en la escuelita ¡Fermín! ¡Fermín! ¿Dónde está Fermín? Pero no fue Marco y Fermín ¡Pero estamos en la escuelita! Ahí está la campana que toca a Fermín Maravilloso momento hay que decirlo